La demanda es alta, así lo reconoció el jefe del área programática de Trelew, el doctor Eduardo Ramírez, al ser consultado por las consultas pediátricas y también internaciones que se están dando por estos días con cuadros respiratorios diferentes. Dijo que si bien es alta, el requerimiento es normal para la época del año y coincidió también con lo que días pasados expresó el Ministro de Salud, Fabián Puratich, en el sentido de pedirle a los padres que si notan que sus hijos presentan algún tipo de síntomas, no los envíen a las escuelas. Esto acorde a la etapa estival y en la etapa de frío, por supuesto, que comenzamos a vivir, aumentan la consulta por sus consultas pediátricas con respecto a distintas virosis circulatorias respiratorias que están en nuestra zona. Actualmente en el hospital zonal, en el área de pediatría, hay 12 chiquitos internados con distintas virosis respiratorias. Es propia, por supuesto, de esta temporada. La demanda es alta en todos los hospitales con respecto a las consultas de los pediátricos con diversas patologías respiratorias. Por eso es una situación que siempre llamamos a tener conciencia en toda la comunidad que los cuidados que tengamos que mantener tienen que ser rigurosos con respecto a la situación de aglomeramiento, de mantener la distancia, de ventilación en las casas. Y también, por supuesto, que a los padres cuando tengan un niño con alguna sintomatología, dejarlo en la casa y no concurrir, ¿no es cierto?, a los establecimientos educativos y si eran las escuelas porque son virosis que se contagian muy rápidamente y eso es lo que expande el número de casos, ¿no es cierto? Me decías que hay 12 chiquitos internados. ¿Cómo es el estado de salud de estas criaturas? Exactamente, si hay 12 pacientes pediátricos, que para esta etapa es relativamente normal, ¿no es cierto?, porque aumenta la consulta y todos los años generalmente tenemos. La excepción fue en estos dos años de pandemia, los cuidados fueron realmente altos y se vio la diferencia, pero estos chicos, por supuesto, están controlados, están bien, están estables, pero por supuesto que requieren los cuidados necesarios dentro del establecimiento como para la recuperación más rápida y segura, por supuesto. Claro, uno tiende a asombrarse, ¿no?, quizás por las consultas, el nivel y demás, pero claro, venimos de dos años de pandemia, donde no había actividad escolar, se había reducido todo al máximo y todos nos cuidábamos, creo, un poco más, ¿no? Tiene que ver con eso, exactamente, ¿sí? Cuando los cuidados fueron extremos, por supuesto que se vio la diferencia y el único virus que circulaba era el COVID en su momento. Actualmente con, por supuesto, el avance, lo que sea la vacunación, la pérdida de los cuidados necesarios, ¿no es cierto?, lo que sea el barbijo, el distanciamiento, hace que los demás virus comiencen a circular y se nota, por supuesto, en el número de casos que existen realmente. Gracias. 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 Gracias.